Hola mis amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. En esta ocasión les traigo este vídeo de abriendo perfumes nuevos que adquirí hace muy poquito y como siempre quiero compartirlo con ustedes. En primer lugar, tengo un perfume vintage que la verdad es que lo tuve allá por los años 90 más o menos y la verdad es que me encantaba y bueno, quería mucho volver a tenerlo. Así que me compré un pequeño porque es un vintage y por lo tanto es muy muy potente y les hablo de Carolina Herrera, el clásico Carolina Herrera, ¿sí? Carolina Herrera New York, esta es la edición de 30 mililitros que la característica cajita con lunares doraditos, blanca y con lunares doraditos y la parte de atrás es toda dorada. Este es el pequeño y lleva este formato que en la versión más grande tiene otro formato un poquito distinto, esta parte se langosta. Esta es la versión de 30 mililitros, pero la verdad que creo que es suficiente porque esto es una bomba, es una bomba floral, la verdad es una maravilla. Este perfume es riquísimo para los que les gusten los florales y que sean súper fijación, súper duración. Este es maravilloso. Este es Carolina Herrera, es un Eau de Perfum. Así es como es playa. Vamos a escucharlo acá. ¡Qué maravilloso! Me encanta este perfume. Me encanta. Pero es bastante potente, así que para solamente los que les gustan los florales bien, bien fuertes, después les voy a estar haciendo la reseña, por supuesto, de este perfumón. En segundo lugar, quería mostrarles otro que fue este regalito de cumpleaños y se trata de Alien Essence Absolue de Thierry Mugler. Este es un tester, por eso vienen en esta cajita, así un poquito. Este perfume me lo consiguieron de afuera, un chico que trae perfumes de afuera. Este, así que, bueno, por eso está un poco, así un poco abolladita. Pero la verdad es que el perfume es divino. Miren lo que es esto. Es mi Alien Essence Absolue. Por fin puedo tenerlo después de tanto que batallé, porque este, como las que son de aquí a Argentina, saben que estos perfumes no están a la venta en las perfumerías, que si uno quiere tenerlos, hay que, bueno, renegar un poco y conseguirlos, traerlos de afuera a las personas que viajan y tienen la posibilidad de traerlos y encargárselos a ellos. Así que, miren lo que es este marcianito de Alien. Es precioso, es una joya esta botella. Este, el color es bien así oscuro. La verdad es que me sorprendió mucho porque al esplasharlo también, este, se ve el color oscuro. Miren, el color oscuro del perfume. Y es un perfume súper raro porque es Alien, el clásico con un agregado potente de vainilla que persiste durante muchísimo tiempo. Esa vainilla se queda, este, impregnada. O sea, es como que la vainilla absorbe a la parte de esa del jazmín de Alien, del clásico, bueno, algo así. Así que es riquísimo. La verdad, muy, cremos, le da una cremosidad a esa vainilla. Preciosa, hermoso, hermoso, me encanta. Bueno, y en tercer lugar, otra joya. O sea, esto ha sido, esto también ha sido un auto regalo para mi cumpleaños. Que la verdad que me ha parecido como un regalo porque siempre lo he querido, este, así como a este Alien, siempre lo quería, no lo podía conseguir, lo buscaba por todos lados. Me decían, no, no, no lo traemos, no. Y bueno, lo encontré por Mercado Libre. La verdad es que me generó un poco de miedo, incertidumbre, porque no confío, no sé quién, no sé quién es el vendedor. Muchas veces, bueno, así que estuve bien intranquila. Encima era un precio accesible para ser un perfume que está descatalogado porque, este, me esperaba la versión de Muglet y en realidad me llegó la de Thierry Muglet porque en la foto figuraba la de Muglet y me llegó la de Thierry Muglet, la primera versión. Y se trata de Ángel o Sucre. Miren, la versión de Thierry Muglet, así que mi alegría se imaginarán cuando recibí esta cagaera. Miren lo que es esta estrella, esta es mi primera estrella porque, como ustedes saben, con Alien, el clásico, no tengo, no tengo feeling hasta el momento, no puedo porque es muy fuerte para mí. Y esta versión, la verdad, es que me ha encantado. Esta es la de 50 mililitros. Miren, esta es la cajita y la verdad es que estaba asombrada porque vino súper bien embalado. Tenía la etiqueta de la FIB adentro. Tiene, bueno, esta etiquetita de Muglet, de Thierry Muglet y adentro está en los, las, miren, el código, o sea, súper, súper original. Adentro tiene las tarjetitas para cargar los códigos en la página de Thierry Muglet que están aquí guardaditas. A ver si las puedo pasar. Las he guardado. Aquí están, son estas. Así que aquí está su identificación, la invitación para ingresar el código a la página. Como ustedes saben, todos los perfumes de Mugler traen esta, esta invitación. Y esta es la estrella. ¡Ay, Dios! ¡Es maravillosa! Es como escarchado, o sea, no es videotransparente, es opaco, no se puede ver el líquido y tiene todo como un relieve escarchado. Miren, no sé si se puede apreciar algo brillante. Es preciosísimo esto. Y es, vamos a aplaudirlo aquí, es una base de El Ángel Clásico pero con un agregado frutal y de merengue. El de la nota de merengue. Después, es riquísimo. Después les voy a estar haciendo la reseña de eso también porque es maravilloso, me encanta, me encanta. Y nunca me esperaba, como les digo, esta edición que es la primera. Así que estoy maravillada. Y en un último lugar, les quería mostrar, bueno, este ya lo adquirí anteriormente, pero como les conté, como sé que está descatalogado, quería tener una botella más y la más grande. Así que, aquí. El LM de Lolita Lempica. Aquí está mi segunda, mi segunda botella. Por las dudas para tenerla guardada, no podía desaprovechar esta oportunidad. Así que me pedí la botella grande porque ustedes saben que es un perfume que me encanta. Eso es un perfume muy controversial, amado, odiado. Por ejemplo, se lo hice sentir a mi mamá y mi mamá dice que es espantoso. Que es espantoso que se fue. Se lo probé en el brazo y se fue a casa. Y después me decían, este perfume es infernal. Porque le hice probar muchos perfumes. Bueno, había otros, por supuesto, que a ella le encantaron. Pero me decía que este, aunque se lavaba la mano con jabón, el perfume no se iba. Y yo digo, wow, fascinante. Me encanta porque sí, tiene una duración buenísima. Pero ella me decía que no podía soportarlo. Pero bueno, es cuestión de gustos. A mí me gusta un perfume que me encanta. Me dice ese olor a coco. Y sí, eso sí es. La lima con coco y vainilla que a mí me fascina. Así que este es el... Ay, y esta botella realmente... No les puedo explicar, pero los perfumes Lolita Lempica tienen algo. Para mí tienen algo. Es una cosa que lo sientes por primera vez. Si lo sientes por primera vez, me pasó con Lolita Lempica con la manzanita. Si lo sientes por primera vez, este, dices, mmm, este perfume es muy raro. Quizás no te guste la primera vez. Pero sí, lo pruebas. Una segunda, una tercera, una cuarta, es como que te va el perfume enamorando. Es así, literalmente. Te vas enamorando del perfume y se... Hasta el punto que se te hace maravilloso que no puedes vivir sin este perfume. Si no, miren el caso que me compré la segunda botella porque tengo miedo de que no salga más y tiene que estar conmigo. Así que, bueno, aquí está. Esta es la prueba. Así que, bueno, mis amigas y amigos, estos son todos los perfumes que adquirí hasta ahora y quería compartirlo con ustedes. Espero que les guste, que me den sus opiniones, que si aún no formas parte de este canal, te suscribas, donde dice suscribirse aquí abajo de este video y que le des clic a la campanita si quieres recibir las notificaciones de mis videos nuevos y que si te gustó el video, entonces lo compartas con tus amigos. Les mando un beso inmenso y un abrazo y nos estamos viendo muy prontito en otro video más. Chao, chao.